Y hoy en Jerez en Conexión Express, como veréis en imágenes, estoy muy bien acompañado de esta tercera finalista de ese programa de televisión española, Maestro de la Costura, y es jerezana, sí, de Jerez de la Frontera, de aquí, del barrio de Valle Sequillo II, un barrio jerezanísimo, y esta jerezana que se subió al podio, al igual que, bueno, hemos tenido a Alba en la voz y a Virginia Raquel en Masterchef. Bueno, ha faltado llevarte ya y ganar, pero bueno, ¿qué tal la experiencia, Luisa? Hombre, la experiencia que te voy a contar, inolvidable, súper chula, no tengo palabras, lo único que te digo es que yo me iba mañana, vamos, otra vez. Me encanta la experiencia, de verdad. ¿Y qué tal con los compañeros, qué tal en el programa, con el jurado? Pues mira, yo me he llevado muy bien con todo el mundo. Quiero mucho a mis compañeros, mis compañeros creo que me quieren mucho a mí. Es más, para la feria van a venir, van a venir la mitad de ellos. Y nada, muy bien, muy contenta, súper feliz. Sí. Bueno, tú dices que tu sueño es que la marca Luisa Reyes la lleve ahora todo el mundo, a partir de este momento, todas las señoras querrán ir a la feria con su traje de gitana de Luisa Reyes, ¿no? Hombre, por supuesto, Luisa Reyes tiene que arrasar, sobre todo un traje de gitana. ¡Ay, qué alegría! No me los quiero ni imaginar. Sí, 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 sí. Es lo que más te gusta hacer, ¿no? A mí lo que más me gusta hacer es trajes de flamenca. Pero vamos, ¿qué hago de todo? He hecho un traje de novia, he hecho trajes para madrina, ropa, una fardita, lo que quiera. De hombre mucho no me gusta coser, pero sí tengo que hacer una camisa, un pantalón, pues lo hago. Pero vamos, que lo mío es los trajes de flamenca. Y bueno, ¿cómo comienza esta experiencia? ¿Cómo te apuntas y dices, mira, me voy a apuntar al programa? ¿Cómo pasa todo? Pues si tú supieras cómo pasó. Mira, estaba yo tan tranquila mirando el Facebook y ahora veo curso de costura, no sé cuánto, no sé qué. Digo, yo voy a llamar. Claro, por esto, porque como no tengo el título de patronaje, digo, mira, me voy a informar a ver si, hombre, llamé y me dijeron, no, mira, esto es para un programa de televisión, de costura. Digo, pues apúntame, escúchame, que me apunté y me llamaron a los dos o tres días. Digo, mira, que mando un vídeo. Y le digo a mi hermana Bané, que me han dicho que mando un vídeo, hármelo. Me hizo mi hermana el vídeo. Y a los dos o tres días yo ya hasta me olvidé. Me llama, Luisa, que tienes que ir a Sevilla a un casting para esto. Digo, ah, pues yo voy. Digo, Manolo, se ha mordido en Sevilla y voy al casting. Bueno, pues voy al casting. Había allí de gente. Y yo decía de mi hermana, ¿cómo me van a elegir esta gente a mí? Pero bueno, me dijeron. Me vengo para Jerez y llegando a Jerez me llama Luisa, que tiene que ir a Madrid. Digo, a mi marido, yo no voy a Madrid. Y dice mi marido, ¿cómo no voy a Madrid, chiquilla? Tú vas. Digo, bueno, pues voy. Me fui con Zahorán, el chiquillo, el primero que echaron, de San Fernando. Me voy a Madrid. Igualmente, allí había gente de toda España. Y gente muy moderna, gente joven. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo me van a elegir a mí esta gente? Bueno, pues me hicieron una prueba que tuve que hacer un vestido en una hora. Me hicieron un montón de pruebas y de cosas. Toda que me vengo para Jerez. Y en el mismo tren me llaman por teléfono. Luisa, que eres participante de Maestro de la Costura. Mira, si tú me vieras a mí pegando chiquillos en el tren. Mira, no te lo puedes ni imaginar. Bueno, pues nada, me vengo para Jerez y en cuatro días tuve que dejar planteado a mi marido, a mis niñas, a mis hermanas, a ver colegios, esto, lo otro. Anda, hombre. Y además yo le decía a mi marido, Manolo, si yo estaré una semanita nada más. Y mira por dónde. Está a los dos meses y medio. Hay que decir que Luisa ha superado a 10.000 personas que se escribieron en este concurso y llevar a Jerez por bandera, evidentemente. Porque tú estarías orgullosa de ir allí, yo soy de Jerez de la Frontera. Hombre, por supuesto, mi Jerez, mi Jerez. Yo quiero mucho a Cádiz. Pero cuando me decían de Cádiz, no. De Jerez de la Frontera. ¿Qué hago si yo soy de Jerez? Es así, es así. Y bueno, Luisa, las modelos que más te gusta vestir, creo adivinar que son tus dos hijas, ¿no? Hombre, por supuesto. Mira, mi Lucía tiene 15 años, pero es que mide un 80. Tiene tipo de modelo. Mi Alba es más chica, pero va por el mismo camino de la hermana. Yo las primeras que quiero vestir son mis dos niñas. Ya después a todo el mundo que quiera. ¿Y qué traje vas a lucir? La gente estará diciendo, yo quiero ver, porque te estarán esperando seguro, a ver cuándo viene Luisa a la feria. Que yo quiero ver el traje de ella y seguro que te copiarán. Estará la gente expectante a ver tu traje, ¿no? Hombre, yo tengo ya el traje medio listo. Me falta coser volantito de abajo. Y no voy a decir cómo es, porque la gente se puede imaginar color, pero no lo voy a decir. ¿No lo va a decir para la televisión? ¿Algo? ¿No va a decir algo? No, estoy dando una pista. Imaginar hacer color, ya está. Ahí lo dejo. Bueno, Luisa, yo también quería preguntarte esta afición. Con 14 años comienzas a coser. Es curioso que con una funda de sofá haces un traje. Cuéntanos esta historia. Pues mira, por la mañana estábamos en el instituto, mi hermana y yo. Y por la tarde una muchacha, precisamente aquí en la barriada, puso un corte. Y me dijo mi madre, niña, apuntarse al corte. Digo, pues mire, nos vamos a apuntar. Todas las tardes necesitábamos de tela, imagínate. Nos hacíamos pantalones, fardas de todo. Mamá, que necesito tela. Niña, estas niñas que me van a arruinar tantas telas. Y escúchame un día, digo, mira, que necesito tela. Dice, pues coge la funda del sofá y te hace lo que te dé la gana. Mira, eran bacon florecitas. Y me hizo un traje de chaqueta. Chulísimo. Con la funda del sofá. Pero sí va muy guapa. Y bueno, tu madre, tus tías que también, bueno, te metieron en esta afición que ya se va a convertir en tu trabajo. ¿Qué te dicen ahora? Cuando te ven después del concurso. Hay que ver, niña, que tuve un 14 años. Hay que ver lo que ha pasado, ¿no? Hombre, mis tías están muy contentas y todo. Mis tías están, ay, porque viven en un pueblo. Y cada vez que me llaman, chiquilla, no veo a la gente, cómo están contigo y eso. Mi madre, la pobre, desde el cielo, pues tiene que estar súper contenta. Porque yo me imagino, digo, ay, Dios mío, si mi madre me viera. Tendría que estar, bueno, que yo creo que estará en el cielo, pero estará muy contenta de mí. Y nada, y toda mi familia, pues, muy contenta conmigo. Seguro que sí, seguro que sí. Hay que llevar por bandera a gente como Luisa, que me entera por ahí que tu sueño es desfilar tus trajes de gitana por la pasarela flamenca de Jerez. Este sueño está más cerca, ¿no, Luisa? Ya, ¿no? Bueno, hombre, si Dios quiere, si Dios quiere, no quiero hablar muy fuerte, pero el año que viene saco yo mis trajes de gitana. Me tengo que poner las pilas, vamos, este veranito. Y vamos, si Dios quiere, se cumplirá mi sueño. Y bueno, a partir del programa, Luisa, ¿cuál va a ser tu vida? ¿Va a cambiar? ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Cuéntanos. Pues mira, de momento está cambiando poquito a poco. Tengo el corte en la barriada, tenía antes dos turnos, ya tengo tres. Y me está viniendo gente hasta del puerto de Santa María. De verdad, dice, mira, yo soy del puerto. Digo, ay, Dios mío, de mi arma, del puerto. Vienes ya tú, me quiere venir una de esas once del valle. En fin, que está viniendo gente, no de la barriada, sino de todos lados. Y nada, pues yo pienso de seguir una vez que ya haga lo del premio. Ay, qué ganas tengo de hacer lo del premio. Ya me voy a especializar más en patronaje. Y ya le enseñaré a estas niñas, pues, un poquito más perfeccionistas a los patrones. Y nada, yo, mi sueño es este de cocer mucho, de tener mucha clientela, de incluso poner una costurera o dos que me ayude, aparte de mis hermanas. Y tener mucha gente en mi corte. Bueno, cuéntanos, ya que has mencionado ese premio, cuatro días, creo, en el Workshop Geometric, creo. Bueno, no sé si lo he dicho bien, no sé si lo he dicho bien, no sé si lo he dicho bien, cuéntanos, estás expectante, tienes muchísimas ganas, ¿no? Pues, mira, me voy, si Dios quiere, en julio, que mi marido coge las vacaciones y como nos lo pagan a los dos, pues, nos vamos ahí los dos. Y allí, si Dios quiere, pues, yo tengo que aprovechar el tiempo, vamos al máximo. Tengo que ponerme las pilas porque yo tengo que aprender aquello, vamos. Y súper ganas que tengo, porque yo creo que este premio es el que yo quería. Hombre, aparte del dinero que se la lleva la Alicia, pues, también lo hubiera querido yo. Pero su premio, esto de allí de Irma a Madrid, como que no. El año que le han dado a ella, no, yo quiero lo que me ha tocado a mí y ya está, estoy muy contenta. Y Luisa, bueno, tus alumnas dirán, seguro vacilarán a la gente, mira, ¿tú sabes quién es mi profesora? ¿Sabes quién me enseña patronaje? Luisa Reyes, lo dirán, ¿no? Por ahí, estarán. La verdad que sí, muchas veces me dicen, ven, este es una foto conmigo que se la tengo que enseñar yo no sé quién, yo no sé cuánto, que no se creen que tú eres mi maestra. Pero digo, ay, Dios mío de mi alma. Y nada, pues, si me tengo que echar foto, pues, me echo. Pero que estás muy contenta conmigo. Eso me dicen. Aquí es donde tú enseñas a tus alumnas y tú me cuentas que, bueno, empezaste con tu hermana. Tu hermana también tiene mucho que ver en este, que estés aquí donde estás. ¿Qué te dice tu hermana? Hombre, mi hermana Macué, mi suplente. Porque mi hermana, cuando yo estaba allí en Madrid, ella es la que se ha quedado con mis alumnas, porque yo a mis alumnas no la voy a dejar tirar. Entonces, como yo he estado allí en Madrid y no la iba a dejar sola, pues, entonces vino mi hermana. Y ella es la que le da la balas clases, más o menos como yo se la doy, porque las dos sabemos más o menos igual. Y nada, mi hermana está muy contenta también. Vamos, y ella sabe que me tiene que ayudar a mí, vamos, a hacer otra vez vegetana para la pasarela del año que viene. Pero que está muy contenta también. Y mi hermana Vane también. Bueno, hay que sacar a Luisa con este conjunto que lleva. Yo no voy a decir cómo se llama cada cosa, porque yo emprendo de muerdo, entiendo poco, la verdad. No me voy a meter ahí, porque ya salí perjudicado. Pero bueno, hay que decirlo. Y yo la verdad es que estoy dispuesto hasta que me haga a mí un conjunto. Pues mira, esta ropa me la han regalado de Tiendas Abril, en San Lucas. Las muchachas me dijeron, te voy a mandar un regalito y mira, me has mandado este conjunto tan bonito. Con que ya sabéis, Tiendas Madrid. O sea, Tiendas Abril. Y bueno, hay que preguntarle, ya que está la feria cercana, Luisa, ¿qué coloros se van a llevar? ¿Qué ideas tienes tú en la cabeza? Pues mira, colores se llevan todos los colores. Ya el gusto. Claro, cada una, pues, como te vuelvo a decir, tiene un gusto. Normalmente se ha dejado caer mucho en el programa, que a mí me gusta mucho el rojo y el negro. Ahí lo dejo. Pero cada una tiene un gusto y cada una elige un color. Y te digo que en la feria se llevan todos los colores que a ti te dé la gana. Lo único que tiene que tener arte es para ponerte de gitanas. Eso también. Y nada, cada una puede elegir lo que quiera. Se lleva todo, todo lo que te dé la gana y lo que te venga a la cabeza. Arte, sobre todo, ¿no? Para llevar ese traje, ¿no? Estampado o lunares. También se lleva o flores o lunares o rayas o lo que te dé la gana. Hasta patitas de gallo, cuadro, de verdad, ¿eh? Que te puedes poner lo que te dé la gana, pero con arte. Y, bueno, yo quería meter en el compromiso porque, si no, esto no es un reportaje ni no es nada. Luisa, ¿tú eres capaz de diseñarme algo? Porque yo me he enterado que tú te inspiras cuando te despiertas y ves cómo está el sol y ves cómo están los árboles. Tú te inspiras con eso. Bueno, ¿qué te ha inspirado hoy para hacerme un diseño? Ya que te he traído... Te voy a decir una cosa. No dibujo muy bien, pero bueno... Seguro que será precioso. Venga, vamos sentando, te voy a estar más cómodo. Y a ver dónde me expirio, venga. Ya te digo que no pinto muy bien. Pero un diseño de Luisa Reyes... Venga, me había inventado un traje bonito. Venga. Así, por ejemplo. Lleva volantito, como siempre. Ojalá dibujara yo así, la verdad. Qué gana, qué gana. Lo pinto yo malamente. Mira, va a ser muy raro. Y todo esto lleno de volante, de arriba a abajo. Con una manga al aire. ¡Ea! Claro, necesitaría color y todo para pintarlo, pero bueno. Bueno, Luisa, yo quiero que además que lo enseñes, que ponga tu marca, Luisa Reyes, ahí debajo. Venga, va, para que nadie me lo copie. Mentira, que me lo quiera que copie, que me lo copie. Porque yo he copiado mucho. Hombre, a mí lo que me ha gustado... ¿Lo ha copiado? ¿Lo ha copiado? ¿Quieres que te diga? Ahí queda claro quién lo ha hecho, esta jerezana, que cose como nadie y además, si es que se inspira con Jerez. Porque te levantas en tu casa y eso, yo creo que eso que me lo cuentes tú, Luisa. ¿Cómo es que te levantas y ves el sol y...? A lo mejor me levanto, abro mi ventana, veo mis árboles tan bonitos que se ven desde mi ventana y veo el solecito tan bonito y digo, ay, mira, qué bonito. Me voy a la tienda de tela. Me voy a la tienda de tela y digo, voy a buscar unas flores. Voy a buscar un colo verde, un colo rojo y así hago. A lo mejor llego a la tienda y veo todo lo contrario, pero bueno, depende. Pero yo me levanto y digo, ay, qué bonito estar el día. Me voy a ir a comprar una tela, vea. Y me lo compro y vea con lo que vea. Bueno, Luisa, tu marido tendrá que estar vacilando de su mujer. Y claro, ahora estás en la tele, te ven muchas personas. Dirán, cuidadito que es mi mujer, ¿no? No, mi marido no es celoso. Mi mamá no lo sabe, que yo los quiero mucho a él. Yo no quiero más nadie. Y él está muy contento conmigo. Dice, digo, mi mujer, ¿dónde ha llegado? Digo, entonces, ¿tú qué te crees, Siquillo? Bueno, muchas gracias, Luisa. Y despedimos desde aquí, desde Vallasequillo, desde este centro donde esta gran costurera que ha estado en el podio del programa de Televisión Española Maestro de la Costura, está aquí en Jerez y despedimos para Jerez en Conexión Express. Adiós. 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 Adiós.